¡Hola! ¡Hola, Nietzsche! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Encantada de tenernos aquí... ¡Yo soy...! ¡Ay! ¿Quién carajo soy yo? Es que tanto tú Como yo Como él Buscamos pertenecer Buscamos Amor ¡Cuán salta! ¡Qué impiden! No, no, que quiero decirle que Me parece injusto Que no me dejen voltear la marea, ¿me entiendes? Que no me das tiempo, no me dejan Yo quiero un hombre que me dé todo Me hago más de todo ¡Toma! Trescientos mil niños y niñas En el mundo Abocados a las guerras Dame el número de usuarios Dentro de mis redes en el último minuto Doscientos mil ¡Ay! ¡Llega que está la aplicación! Magir y rabi Lubricate Intensidad Cuarenta por ciento Tiempo cuatro Velocidad cuatro Punto de encuentro Codo del brazo derecho ¡Ahora es el tiempo total! ¡Ahora! 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 ¡Más, más, más! ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¡Ahora! Es que es muy difícil escuchar al corazón Cuando hay tanto ruido afuera Estoy dispuesta a dar luz a mi sombra Si has a un tibet No te vas a estar en la ciencia En la forma de la maschera Y nunca más la ciencia En la forma de la maschera ¿Usted no es nadie? Bueno, con la A sí que soy alguien ¿Cómo? ¿Usted es A alguien? Eh, na-bi-a O sea, es que antes no era nadie Pero ya con la A sí que soy alguien Yo me llamo Nadia ¿Usted se ha puesto la A para existir? ¿Eh? Bienvenida a reddeconcienciashumanasunidas.com ¿E實 en lo que favored? ¡Era! ¿Qué? ¿Quién apretón? ¿Y es que es que le hubiera hecho? ¡Ah! ¡Ah! Mi casa ¡Ay! 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 ¡Oiga! ¡Esto no me está funcionando! ¡Respóname mundo! ¡Díganme dónde está la felicidad! ¡Aquí o acá! ¡Acá! ¡O aquí! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! De las flores Sentir el aroma De los niños Sentir el calor ¡No! ¡No! ¡No sabe qué! ¡Ya mejor me quito la A! ¡Ya no soy nadie! ¡Ya no tengo problemas del amor! Es sentir la emoción Es sentir la emoción La que se haga igual Ya es amar ¡Ay! ¡Qué susto! Existir Ya es amar ¡Ay! ¡Qué dolor! Existir ¡Y! ¡Ay! ¡Ya no! El universo es un... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ciento noventa y cinco mil! Oiga, noto que parece que se me está parando el marcapasos. No se preocupe, señorita A, es parte del proceso. Gracias por ver el video.